Estamos muy contentos de que haya venido Fabián a apoyarnos porque somos una escuela inclusiva, tenemos muchos niños incluidos como es propio de las políticas educativas y para nosotros es un orgullo contar con él y su colaboración para todos ellos, ya puedes ver el entusiasmo que tiene. ¿Cómo llegamos a él? Fui yo que le mandé un mensaje y que muy amable enseguida me contestó porque en la escuela, al tener tantos niños incluidos, nosotros trabajamos el día de la concientización del autismo y también el día del niño síndrome de Down. Entonces como ya es algo que la escuela tiene incorporado y cada grupo hay niños incluidos, yo tomé el atrevimiento de llamar a Fabián y él muy amable venir a nuestra escuela. Es un desafío, pero un desafío hermoso porque los niños son como las aves, todas tienen un vuelo, pero un vuelo diferente y es lo que nosotros tenemos que aprender, que cada niño es un ser distinto, con un potencial maravilloso y que nos enseña a nosotros a ser mejores docentes. A ver si dice, la cabeza va primero, un beso, el otro, mi cuerpo y mi soy yo. A ver si dice, a ver si dice, me pongo el pantalón, una pierna, la otra, mi cuerpo y mi soy yo, mi cuerpo y mi soy yo. A ver si dice, a ver si dice, me pongo los zapatos y ciervo y me echo, mi cuerpo y mi soy yo. A ver si dice, me puse el pantalón, me puse la remena, me puse los zapatos, ¿qué me falta? A ver si dice, me pongo el pantalón, me puse la remena, me puse los zapatos, ¿qué me falta? A ver si dice, me puse la remena, 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 me puse la remena